Pero el Spencer fue de los filósofos más destacados en la cultura australiana europea que habló del larguinismo social, que lo extrapoló a la manera que lo explicó el naturalista Charles Darwin pero en lo social. El larguinismo social. Se trata de la continuación de esa competencia de la naturaleza a la sociedad. Es un mecanismo natural que haya seres superiores o comentadas. Según lo que Charles ha hablado del larguinismo social es extrapolar la idea de Darwin de lo natural a la sociedad. Es verdad que la naturaleza, quien es más fuerte, sobrevive mejor que los más débiles. Eso está claro. Pero claro, extrapolar eso a que haya luego a lo mejor con ciertas ventajas o que sean superiores al resto por una serie de estatus me refiero en cualquier faceta, me da igual. No voy a poner ningún ejemplo. Para mí, siendo historiador, me resulta un poco extraño esta manera de pensar o de llevar a cabo este larguinismo social. Yo entiendo que la naturaleza se puede llevar a cabo y es mucho más sencillo. Quien es más fuerte resiste mejor que quien es más débil. No, por ejemplo, ya en lo que es hoy en día el medio ambiente o cómo es el comportamiento humano. Porque en realidad el comportamiento humano ha ido evolucionando y es verdad que somos hoy en día la sociedad o, bueno, la especie. Más fuerte con respecto a otras, pero el problema es que eso te puede revertir y dar problemas. Incluso la extinción es mucho más factible porque si tú pones en problemas al medio ambiente o a la tierra, que es tu propia casa, porque esa es tu casa de toda la vida. Es la casa oficial de la naturaleza. Claro, en cambio, lo que se habla al final del larguinismo social, yo entiendo, tal, es como si extrapolas la idea natural a lo social y entonces algunos individuos tienen una serie de ventajas con respecto a otros. No, yo para mí no, 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 no entiendo tampoco cómo se puede extrapolar esta idea de lo natural a lo social. Es muy complicado, no sé qué decirlo, pero claro, al final la definición es propia del larguinismo social. Herber Spencer, que fue el padre del larguinismo social, fue filósofo, naturalista, sociólogo, psicólogo y antropólogo británico. Considerado el padre del larguinismo social, como he dicho, a partir de la adaptación de la teoría de la evolución social. La obra es Los primeros principios de 1862. Claro, lo que habla al final del larguinismo social es los principios básicos de la naturaleza, extrapolarlos a la vida social o a la sociedad. Más o menos, claro, la naturaleza siempre va a haber especies más fuertes que otras, y luego en lo político-social, que es en sí una sociedad conjunta, es como trasladarlo. Para mí me parece un poco la reflexión del larguinismo social no muy extraña, no tan clara en todo ello. Spencer postuló que todas las estructuras en el universo se desarrollan a partir de una simple e indiferenciada homogeneidad a una compleja y diferenciada heterogeneidad, siendo acompañadas por un proceso de mayor integración de las partes diferenciadas. Hombre, el universo es al final solo uno, y de ahí el universo se forma, y a partir de ahí el universo que es algo simple, que no hay diferencia, que es homogéneo, que todo está unido en torno al universo, pero claro, el problema es que ya lo que crea el universo es algo que es complejo, que es diferenciado, y encima hay una gran... es heterogéneo. El problema es, claro, es el pensamiento al final de Spencer. Herbert Spencer lo que te habla es que sí, que el universo es uno, y a partir de ahí el universo se creó, y se crearon un montón de especies, un montón de especies animales, vegetales, también el ser humano. Y claro, viene acompañado por un proceso de mayor integración de las partes diferenciadas. Se van integrando aquellas que son más diferenciadas con otras, pues todo ello al final se junta. Pero para quedarse con la idea clara de Herbert Spencer es, el universo es uno, y el universo crea una serie de estructuras, claro, siendo el universo uno simple y homogéneo, se convierte en la vida al final en algo complejo, diferenciado y heterogéneo. Hay una gran variedad de especies que viven en la Tierra. Y entonces al final todas ellas se van acompañando de forma integrada, de la parte diferenciada, porque al final todas se van integrando unas con otras, aunque sean diferentes, y todo ello, claro. Es algo así, más o menos el universo crea, y a partir de ahí lo que crea es diferentes especies que se van integrando entre ellas, y pueden tener grandes diferencias. Y bueno, con ello finalizo. Soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con la filosofía británica anglosajona de Herbert Spencer, darle a like, suscribiros y comentar, saludos, adiós.